¿Por qué los humanos nunca logran sus objetivos ni resuelven sus problemas? En el mundo hay mucha gente con problemas. Se podría decir que todas las personas tienen algún problema que les impide ser feliz, desde problemas pequeños hasta problemas muy dramáticos. Pero la pregunta es, ¿por qué si intentamos resolver estos problemas de múltiples maneras y formas, al final no se termina resolviendo nada? Esto pasa por una sencilla razón. Los humanos tenemos una egolatría abominable en la que nos sentimos que somos todos poderosos, nos sentimos inteligentes y capaces, creyendo que por nuestra cuenta podemos resolver los dilemas de nuestras vidas. Mi amigo, lamento informarte que los humanos somos unos imbéciles, unos tontitos. No somos inteligentes, no somos nada de eso. Tenemos que reconocer que no somos nada más que una insignificante partícula de polvo, y que por ende no podemos resolver nuestros conflictos. Y yo por eso te digo, así hagas brujerías, hechicerías, ni así podrás resolver tus problemas. Deja ya de buscar ayudas falsas, deja ya de estar tratando de resolver tus problemas con tu insignificante intelecto. Para que usted pueda resolver sus malestares, primero debes someter su ego y si es posible destruirlo. Deja toda tu arrogancia y falta de humildad atrás y reconoce que eres frágil y débil en todos los aspectos. Acepta que no eres el centro del universo ni de la tierra. Deja de sentirte importante, reconoce que eres un simple humano, entiende que eres un ser muy vulnerable, que puedes morir en cualquier momento, y por último, elimina tu orgullo. Si logras hacer todo esto, podrás comunicarte con Dios. Así es, con el Altísimo Jesucristo. Debes aprovechar el tiempo y exponerle al Señor Jesucristo tus problemas. Explícale tu situación, háblale con toda confianza como si fuera tu padre. Desde luego él ya sabe de tu situación, pero de todas maneras pídele muy humildemente cómo tú crees que se puede resolver tu problema. No lo chantajes ni le pongas condiciones. Pídeselo con amor. Si lo hiciste bien, en cuestión de minutos empezarás a sentir un calor acogedor. Una especie de fuego que llenará tu corazón de compasión. Empezarás a sentir un cariño verdadero. Si sentiste esto, quiere decir que tu problema se resolverá de alguna manera, y que tarde o temprano Dios te dará lo que necesitas, o que por lo menos Él te resolverá el problema, y dejarás de sufrir y de ser infeliz. Y esto está garantizado. Lo único que Dios quiere es que lo quieras. Él solo quiere sentir el amor de sus hijos, de su creación. Y es que hay que tener en cuenta que nosotros casi siempre lo despreciamos. Nos quejamos de Él. Lo ignoramos. Y eso no le gusta a ningún padre. Y Dios es el Padre Supremo. Y a Él le duele cuando hacemos estos actos. Ya basta de que en vez de que sigas renegando, mejor pídele a Dios con fe. El que está con Dios lo tiene todo, pero sin Dios no hay nada. Jesucristo, Dios puede perdonar todos tus errores, tus faltas. Él incluso perdona las peores aberraciones que cometen los humanos. Pero definitivamente lo que Él no puede tolerar, es que lo desprecies. Y mientras las cosas sean así, Él no te dará nada. Él simplemente dejará que la vida te dé una lección. Pero lo grandioso de todo esto, es que Dios es un ser tan extraordinario y santo, que Él puede perdonarte de tus desprecios hacia Él. Pero para eso debes arrepentirte de corazón. Finalmente suplicarle a Dios, pedirle a Dios, amar a Dios, reconocer su grandeza infinita, y arrodillarte ante Él. Y recuerda que no hay poder humano ni instrumento, que pueda resolver tu problema. Solo Dios. Y su poder que Él tiene es verdaderamente sorprendente. Eso es verdadero poder. Y es muy importante dejar de subestimar a Dios. Aunque una vez dejando la egolatría atrás, y aceptando a Jesucristo, es básicamente imposible que perdamos la fe. Pues la fe que Él nos implanta es invencible. Eso sí hay que poner de nuestra parte. Por lo menos dejando nuestra arrogancia y ego. Y ya con eso Dios nos dará una gran ayuda. Y para los que tienen otras metas, como ser poderosos y tener poder, se los pido de favor. No anden haciendo sus hechicerías, ni prácticas diabólicas, para obtener poder. Porque hasta eso lo pueden obtener con la ayuda de Dios. Les expongo el caso de San José de Cupertino. Un sacerdote que podía volar y levitar. Pues hay registros que así lo indican. Este cura decía que si creyéramos en nosotros mismos, y con la ayuda de Dios, podríamos hacer cosas increíbles, fuera de nuestra comprensión. Y en términos simples, a lo que se refiere es que si nosotros entregamos nuestra fe a Dios Jesucristo, con su poder podría darnos las capacidades de hacer cosas asombrosas. Curiosamente este padre dice que un espíritu lo ayudaba a volar. Ese espíritu que para mí era en realidad una energía. Era Jesucristo, el Rey de Reyes, quien le daba esta habilidad. Pero te recuerdo que esto solo es posible con la ayuda de Jesucristo, el verdadero Dios. Porque Dios da poder. Dios te puede premiar en todos los aspectos de tu vida. Solo tienes que acercarte a Él. Y de igual forma, la única manera de ser importante y de ser alguien en la vida, es solo por medio de Dios. Y esto, es el solo un poco importante. Algo mínimamente, pero ya serás algo. Por favor, pídanle a Dios para que les resuelva su problema. Así sea el problema más oscuro del mundo. Él te lo puede resolver. Por último, quiero agradecer a Jesucristo por este canal que tengo y por la inspiración y conocimiento que Él me ha dado para poder hacer estos videos. Pido en el nombre del Señor Jesucristo. Y claro, desde luego, le ofrezco mi alma y mi espíritu. Y quiero decirle que estoy a su servicio, al servicio de Jesucristo. También pido al Señor por ustedes. Y recuerden que Cristo dice, Nadie va al camino del Padre si no es por mí. Es importante que para que podamos romper nuestro ego, debemos dejar de comer carne. Ya que la carne es inmundicia. En cambio, debemos comer vegetales y plantas. Pues ellas son creación directa del Padre Celestial, Jesucristo. Y lo más importante es creer en Cristo. Porque si ustedes no creen en Él, se van a ir al infierno. Y en el siguiente video voy a explicar por qué pasa esto. ¿Saben una cosa? Solo miren la historia de los judíos. Es una raza a la que le ha ido muy mal. Pues su raza ha sufrido genocidios y terribles penurias. Y esto les pasó porque ellos traicionaron a Jesucristo. Y prefirieron irse con el demonio. Y lo mismo pasa con los árabes. Les dejo estos hechos para que reflexionen. Y sepan las consecuencias que esto puede tener. Bueno amigos, mi recomendación es que para que sucedan estos milagros, hay que tener fe ciega en Dios Cristo. Puede que al principio usted no crea en nada de esto y le parezcan tonterías. Pero ya verá que poco a poco las cosas irán cambiando. Pídele a Dios todos los días. Ora a Cristo cada momento que puedas. Todas las noches. Y si lo haces así verás que el Padre Jesucristo incrementará tu fe a niveles inimaginables. Ya que cuando Dios mira que tú haces un esfuerzo, Él te dará su mano y Él te sostendrá para que puedas resistir esta vida con paz y amor. Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Jesús solo pone un sencillo requisito para ayudarte. Que es el de abandonarse en Él y desde luego creer. Es necesario un sometimiento total en corazón y espíritu para que Cristo pueda moldear de amor tu ser e iluminarte hacia el camino de la verdad. Jesús no juzga ni castiga. Él premia. Él te dará lo que necesites, pero a su debido tiempo. Así que debes de tener mucha paciencia. Y por supuesto, mientras más fe tengas en Él, más rápido será. Y es que la fe es el método más fácil para que Jesús pueda entrar en nosotros y convertirnos en buenas personas, en verdaderos humanos de alta calidad espiritual y moral. Y es que ser buenas personas sin Jesús no nos garantiza nada. Pero con la ayuda de Dios podemos ser seres verdaderamente dignos. Pues al que tenga a Jesús nada le faltará. Dios tiene la llave para ayudarte. Pero a veces nosotros nos la cerramos con un candado. Jesús es un ser perfecto y Él sabe que tú necesitas cosas materiales. Y Él sabe que para que te realices espiritualmente necesitas de estas cosas. Pues este mundo físico te lo exige. No te preocupes. Él te lo dará cuando Él lo determine. Tú simplemente sé fiel a Él y di Jesús yo confío en ti. Muéstrale tu lealtad. Todo podrá fallar en este mundo. Pero Dios Jesús no. Al final de cuentas todo saldrá bien con Dios. Y si realmente necesitas eso que quieres para cambiar en este mundo, si es la única manera, Él te lo dará. Y tenlo bien en claro. Por favor, no te desesperes. Y si puedes haz un sacrificio y humíllate ante Dios y hazle una ofrenda. Él cuando vino a la tierra fue tan noble que murió por nosotros y se dejó humillar por simples humanos pecadores, teniendo ese gran poder. Entonces yo te pregunto si Él lo hizo por nosotros, ¿por qué nosotros por Él no? Oh, humildad, humildad, Dios te bendiga. Recuerden que el 5 de febrero hablaremos sobre la película de paralogía. Y bueno, si Dios quiere, esto se realizará. Y bueno, si Dios quiere, esto se realizará. Y bueno, si Dios quiere, esto se realizará.